¿Qué haces aquí? Te he llamado, pero ni lo coges ni llamas. Sí, estaba trabajando. ¿Qué quieres? ¿No podrías alegrarte de verme? Daria. Quiero mudarme contigo. ¿Estás de coña? No es justo que tú puedas estar aquí y yo deba quedarme en el valle. ¿Vivo aquí porque está el hospital? Pues me buscaré un trabajo. Mañana llamo a mamá y a papá y se lo explico. No, mira, no puede ser. Pues les contaré lo que has hecho. Lo siento, o las dos o ninguna.